¿Qué es el baño de autoestima para el sector del vino? La puerta de entrada sea el ariete, sea el elemento de promoción, de difusión, la tarjeta de presentación del conjunto de la región cuando quiere hablar de vino en España y en todo el mundo. Hemos conseguido una infraestructura de primer nivel absolutamente accesible con la última tecnología moderna de la que todos podemos sentirnos orgullosos. Es verdad que puede parecer una manchegada cuando digo, pero es cierto, lo pueden ustedes comprobar, que esta es la mejor infraestructura ferial que hay en España en estos momentos, junto con IFEMA hasta Cádiz. Desde Madrid hasta Cádiz, junto con IFEMA, esta es la mejor infraestructura ferial que existe. Hemos hecho un esfuerzo enorme desde el punto de vista de la gestión, también económico. Hemos invertido del entorno de 20 millones en remodelar toda la infraestructura y en lograr 32.000 metros cuadrados, de los cuales 28.600 son específicamente de superficie expositiva. La principal campaña de promoción es el país más rico del mundo, donde hemos estado enseñándonos a la sociedad qué significa nuestra alimentación y dentro de lo que significa nuestra alimentación, qué significa el vino. De hecho, si ven la creatividad, los mensajes, los spots publicitarios, el vino es una de las piezas claves en ese mensaje de lo que es nuestra alimentación y de lo que es nuestra cultura. Para nosotros el vino significa un modo de vivir y por eso lo queremos expresar así, lo queremos contar así y lo queremos explicar así. Creo que es muy importante que hemos pasado una frontera y es que hemos superado lo cuantitativo para llegar a lo cualitativo. Hemos llegado prácticamente a la frontera de donde podemos crecer según la realidad en la que estamos y estamos ya en el momento en el que nuestra verdadera esencia y nuestro verdadero futuro está en perfeccionar los instrumentos que tenemos, que no voy a hablar de ellos, son todos conocidos, los instrumentos que tenemos para que la feria cada vez sea mejor. Gracias. Gracias.